¡Muy buenas a todos! Aquí GANIGO comentando Y bueno chicos continuamos Un día más en un nuevo vídeo Y en el día de hoy nos centramos en Free The Facility Y vamonos chicos Hoy se nos espera un día increíble Antes que nada me ponen los cascos porque madre mía Lo que chillo, o sea, lo que chillo si los cascos Bueno y con los cascos también va a pasar que no me entero Y básicamente chicos Hoy nos espera un vídeo increíble Espero que los reventéis ahí, espero que los reventéis en el comentario Y antes que nada chicos, de que color Quedéis la próxima camiseta del canal Rosa morada, amarilla o verde azul Ponedmelo en los comentarios y seguramente sea El comentario más votado, sea la próxima camiseta del canal Y también chicos, aprovecho Vale, ya lo enseñé en el vídeo anterior, fijaros el dibujo Que me hizo Tati, o sea, mola Un montón chicos, me encanta Me encanta este dibujito, me encanta Si queréis hacer mi dibujito, lo que sea, me lo podéis mandar por Twitter Y bueno, si me encanta, si me gusta Pues lo imprimiré y lo pego en mi cuarto seguro Y si no, capaz que lo use para el canal Así que chicos, súper guay Dicho todo esto, ahora sí que sí, también recordaros que tenéis La opción de patrocinadores en el canal Y bueno, si no estáis suscrito, cuando os suscribáis Y remitéis el botón de like Y ahora vámonos que nos vamos Vámonos Vamos a intentar ser todos los ordenadores A ver, por cierto, no sé ni qué porcentaje tenía yo de bestia Un 40% Vale chicos, en la próxima partida nos toca bestia, sí o sí Os lo digo ya, sí o sí nos toca bestia Así que la próxima partida Gua, me ha salido más a todos Guajajajajaja Ahora mismo me gana su confianza Y aquí Y falla ¡No falles! Me gana su confianza Aquí la ha tocado, por cierto La ha tocado La ha tocado La ha tocado a la suscriptora Ah, Patrick Patrick de suscriptores La ha tocado a ella La ha tocado a ella La ha tocado a ella A la sata A la sata Pues dejad de fallar, por favor O sea Madre mía Menos mal que la chica está lejos Pero increíble Se ha fallado todo Vale O sea Vámonos Que vamos Creo que es que le ha pegado a alguien Me da a mí que sí que le ha pegado a alguien ya Hmm Ahora veremos si lo congela Ahora es que ha congelado al muchacho Yo te miento Me he cogido si no te he dado este Vale Lo han cogido Pero tal como han cogido lo han liberado Así que Vale A la sata En pie o a la sata O sea Era lógico Si es que era lógico Vale Pues vamos a esperar si van a por ahí Si no pues iremos nosotros por ahí chicos O sea No tengo ningún de eso Si no van a por ahí Pues vamos nosotros Y listo Espero que sí que vayan por ahí Espero que vayan por él Espero que vayan por él Pero no van por él Ay Uy yo Ay No puede ser Es que La única persona que sé que iba a salvar Que es Que es Patrick Lula Aquí no es Uy no llego No llego No llego No llego No llego No No me lo creo tío No me lo creo Vale Aquí he tomado Aguanta 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 Madre mía Cómo lo hemos dejado Cómo se ha quedado Cómo se ha quedado Se ha quedado De mira No me toqué O sea Increíble Vale Lo bueno que ya hemos descubierto Dónde están todos los ganadores Es lo bueno No 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 Lo malo que viene para ti No 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 Me he reventado Y no me quiera la galleta que tiene Le he pedido que me quiera la galleta que tenía Y no me la quiera No 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 Ay Y parece de chocolate No Fua Y se lleva otra La cosa es Nos salvarán Chicos Vale He visto algo por ahí He visto algo por ahí Unas manos por ahí Me ha aparecido Sí, 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 sí Bien Nos van a salvar O no Vale, sí, sí, sí Nos van a salvar Vale, vale, vale Uhhh Vale, cierra la puerta Cierra la puerta Cierra la puerta Vale El problema es Si esta sala Esta sala para liberar Es muy chunga Esta sala para liberar Es la peor sala que hay Vale Vamos aquí ya Pero ya, eh Por eso me la he intentado Quitar la primera Porque es que Esto sabes que es muy complicado Salvar de la sala Va, ya no nos da tiempo Ya no nos da tiempo Lo siento a la sala Pero es que era imposible Salvarte ya Era imposible Espero que no conozca a más nadie Porque si no ya Estamos súper mal O sea que espero que no Uy, tú, tú Tú, tú Tú, tú Tú, tú Escucha, la escucho muy cerca La escucho demasiado cerca Uff Vale, vale, vale No Tenemos que ir, tenemos que ir por ahí Tenemos que ir No, no Por medio Ay, no puede ser Chicos No puede ser Vale, pues Dependemos de De esta personita Que no la ha visto en todo el mapa O sea, no sé ni dónde está Porque es que no la ha visto en todo el mapa O sea, que como esté campeando Chicos Hemos pillado Pero ya Y partida completada Bueno, en la próxima nos vengaremos Sí, 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 sí Aunque realmente esta cárcel está rota No me debería congelar Pero, eh Vale La compañera la han pillado Ah Patria nivel 47 O sea, es buena, buena Es que es buena Ah Ya han pillado también a otro compañero Madre mía Mi amor hermoso Pues chicos Nos han congelado Ay Pero nos vengaremos Espero que sí Espero que sí Pues chicos Hago un poquito con ustedes Y ahora volvemos Por cierto, tengo ya Cuántas moneditas tengo 800 Se viene, chicos Martillo épico Uff Si acaso A ver si me toca el reactivo Voy 3 2 1 Vámonos El 8 Otra vez El 8 Amo, el 8 no sé cuántas veces lo tengo O sea Inventario Tengo 2 de este ya 2 de este 2 de este Voy a empezar a cambiar martillo Con ustedes Que es cosa mala Bueno chicos Hago un poquito con ustedes Y ahora volvemos Bueno familia Pues continuamos Y no nos ha tocado No Yo me quería vengar Guajar 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 Pero chicos No nos ha tocado O sea tengo un 46% Y no ha tocado No, 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 no Así que bueno Vamos a intentar escapar Lo antes posible A ver si podemos Venga Vamos, vamos, vamos 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 Di que sí Di que sí Estoy escuchando Para escuchar Pum, pum Creo que esta es la casa Creo que esta es la casita Esta Me la vi que sí que está aquí Chicos Veremos a ver Veremos a ver Con calma Despacito Ufff Máxima tensión Ni el extremo Máxima tensión Madre mía Mi amor de hermoso O sea Ahí estamos Perfecto 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 Uff Estoy escuchando Más el pom, 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 pom Chicos Me pone nervioso Es que no paro de escuchar El pom, pom No sé si no se está moviendo La bestia O yo no sé qué pasa Pero Pero me está poniendo nervioso Uff Pom, pom Pom, pom Pom, pom Pom, pom Pom, pom O sea que venga Se ha salido No Se ha salido Se ha salido Se ha salido aquí creo Si no me equivoco Por lo menos vamos a terminar Este ya han hecho uno Y con este Ya sería Otro más Perfecto Y Mira, mira, mira Donde está Donde está Pa' adentro que va Pa' adentro que va ¡A la patria! ¿Por aquí hay Hay un rato? ¡Uli! Que si hay Uli que si hay Vale, vale Nos vemos aquí Ta, 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 ta Eh, ¿por qué se fue? Ah, vale Va a sacar por esto Vale ¿Veis chicos? Tiene una galleta de Tiene una galleta de chocolate Y no me la quiere da Ay, que buena pinta Tiene la galleta de cookie Uy, hace tiempo Y no me he comido Una galleta de cookie Vale, me voy a comprar una Mañana me compro una Chicos Mañana me compro Un paquete de galleta de cookie Sí, 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 sí Vamos 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 La risa Y Pam Perfecto Vale chicos Pues otro Más Hecho Cerramos esto Que se escapa el gato Uy, que, que, que Combre más rosa No Uf, que rosita Uf Hace tiempo que no Vean una skin rosa Os lo juro Es que fijate las piernas Se, se parece Se parece mucho a Vale, estáis listos Vale, para cada uno Se parece mucho a A los toreros de aquí Cuando se Se ponen los trajes O sea Es una cosa Parecida ¿Sabéis? Es más Creo que va a ir Un tío torero Creo que sí Chicos O no sé No, no sé No sé No sé No sé Tengo que verle La espalda Pero o sea Tiene toda pinta Que sí La verdad que sí Que tiene toda pinta Veremos a ver Veremos a ver Vale, perfecto ¿Habéis compañero Que tiene la espalda? Ah, claro La espalda tiene un martillo También yo soy tonto Chicos Pero o sea Creo que sí O no sé Es que O sea, el pantalón Sí, pero No sé Me, 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 me Pues chicos Pues listos O sea Ya nos vamos a escapar Increíble O sea Increíble Vale, estamos aquí los dos Faltaría ya por venir El Ah, no Estamos solamente Vamos 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 Pues chicos Mapa superado Ole Pues nada Chicos Por este Pues yo creo que ya Finís No sabía que porcentaje me quedé O sea Increíble No me ha tocado con un A ver que porcentaje tenía 51% Chicos 51% Y no me ha tocado O sea Tenía yo la mitad Y lo otro dividido entre los otros Y no me ha tocado a mí Increíble Pues nada chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado un montón Ya sabéis Compartidlo Dale like Y el Judy Que creo que es suscriptor Ponme ¿De qué me has disfrazado? O sea Porque tiene un brazo zombie Lol Me ha acabado de comentar ahora Bueno chicos Nos vemos En el próximo vídeo Mua